...de las lecciones demasiado cortas, lo esencial que debemos recordar y retener para entender lo que es la figura de María, no solamente en la fe, sino incluso en la antropología, hay que partir de una base que vimos en la primera lección, y es la clave, y la clave es la siguiente, todo el tema de la Mariología, María Santísima, pertenece al mundo de aquella realidad histórica, y lo diré por última vez histórica, porque luego ya no lo aparecerá, y no quiero que nadie se despiste, es un hecho histórico la Virgen María, y es historia su historia, no es una mitología falsa su historia, pero le he dicho esto, el hecho de la vida histórica de María Santísima, pertenece al mundo no del logos, de la razón, sino del ethos, del sentimiento, o de otra forma, y así recojo el tema del primer día, María Santísima es la sublimación de lo femenino, pero debo recordar que todo hombre es masculino femenino, con predominancia de lo masculino en los machos, y con predominancia de lo femenino en las hembras, esto es fundamental que lo sepamos, porque si no, no nos entendemos, parece que todavía más allá, o más acá, de la antropología, la gente está pensando que el género humano se divide en hombres y mujeres, y que los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, la antropología de hoy, desde Jung y ya, antes, Freud ya lo entendió, no lo acepta a nadie, esto no es verdad, los humanos somos masculinos femeninos todos, lo que pasa es que la predominancia de un género hace el sexo, la predominancia de lo masculino hace el sexo masculino, que será por tanto masculino femenino, y la predominancia de lo femenino hace el sexo femenino, que será femenino de lo masculino o sobre lo masculino, todos llevamos por tanto por la vida una zona, la derecha, de ilusión, de ensueño, de bulto, de geometría, de captación directa, de indicación directa, de intuición o de relieve, y llevamos una zona que es la izquierda, la masculina, donde las cosas se hacen lineales, donde captamos las cosas por análisis, por picotazos, donde no se hace la síntesis, donde el tiempo predomina, cuando en la otra parte o la derecha es el espacio el que predomina, estas dos zonas, femenino, masculina, derecha e izquierda, las llevamos todos, es fundamental que lo sepamos, el hombre es masculino o femenino, Jesucristo pertenece a la zona de lo masculino, siendo Dios no tiene sexo, evidentemente, pero siendo hombre sí, y María Santísima pertenece a la zona de lo femenino, por tanto, si Jesucristo es la sublimación y en su caso la divinización del hombre entero con significación masculina, en él, María Santísima es, no la divinización, pero sí la sublimación a nivel humano de lo femenino que llevamos todos, por tanto, lo que decimos, como ya dije el primer día, no afecta solamente a las mujeres que son las femeninas, sino que afecta a todo lo femenino de todos nosotros. Está claro que lo que estoy diciendo ya nos ha dado una clave, entonces no se puede hablar de lo femenino, de la derecha, la derecha de aquí, no se puede hablar de lo femenino en términos de logos, que es de la izquierda, la razón es de la izquierda, la razón es masculina, y en cambio lo femenino es lo sintético, lo geométrico, lo de equilibrios, lo de bultos, como decían los griegos, geometría contra aritmética, la aritmética es de izquierda, es masculina, la geometría es de bultos, de volúmenes, es por tanto de derecha, es femenina, la derecha percibe linealmente una cosa tras otra la izquierda, la derecha percibe el bulto, el bloque, la intuición, ve de golpe sin razonar, paz, esto es así, y lo pilla al vuelo como quien pilla a un pájaro. Está claro por tanto que cuando se habla de lo femenino específico, o sea, de aquello que hay de femenino en nosotros, representado históricamente en una mujer que es la Virgen María, no se puede hablar principalmente en logos, o sea, lo femenino no es captable por lo masculino, como lo masculino no es captable para lo femenino. Por lo visto, la convivencia humana, para sorpresa de todos, está arrojando este resultado. Si preguntas a un hombre casado de 20 años, dice, es que no la conozco todavía, porque es lo masculino, apresando la mariposa de lo femenino, que se va siempre. Y la otra, es que llevo 20 años con él, y se me va de las manos, es lo femenino, buscando lo masculino, a ver si lo apresa en su saladre y no cabe, no es posible de coger. Así por tanto, en María Santísima, tenemos de retener que una cosa es el logos, y esto está explicado mil veces en lo masculino de nuestra teología, ya lo hemos visto. Después está el esos, que es la ética, la costumbre, o la obra, o la intuición, digamos, lo directo. Eso se llamaría el eros en Freud. Bueno, pues el esos, la ética, o intuición. Esto es femenino. Si el logos da lugar al pléxico, al vocabulario racional, está claro que lo masculino es fácil de definir. Después de tantos años de masculinismo, lo masculino más o menos está definido. No solamente está definido, sino que siempre que hablamos, como hemos hecho durante cuatro años aquí, de una forma racional, la gente se entera muy bien. Y encima, quedamos todos satisfechos cuando nos han sustraído una parte de nosotros. ¿Cómo se explica que durante cuatro años, casi exclusivamente haciendo uso del logos, de la palabra y del raciocinio, hemos podido explicar cristología sin que ninguna partícula de lo femenino que hay aquí dentro levante la mano y proteste? Pero ha sucedido. ¿Y qué resulta, pues? Que lo femenino está subyugado por lo masculino en cada uno de nosotros y en el grupo humano también. Las mujeres se contentan muchas veces con el logos, con la explicación racional de las cosas. Bueno, pues María Santísima ahora entra en la teología y destorota todo el tema. Esto ya no funciona. Por lo menos que hoy sea el día de la protesta, lo cual va muy bien. En Semana Santa es la semana de la protesta. Y encima coincide con protesta. Que venga con la protesta para decirnos, los que han leído a voz no necesitan que yo les diga todo esto, pero lo estoy diciendo para aquellos que no hayan leído este libro que aconsejé, que he aconsejado tantas veces y que es el mejor que tenemos a mano ahora. Ahora, María Santísima se presenta en la teología descomponiéndolo estas cosas, porque tenemos una teología racional, que es la medieval o escolástica. Una teología sobre el logo, sobre la palabra, que funciona muy bien y que se va a entusiasmar buchedumbres, sin duda. Pero cuando entra María Santísima, entra a saco lo femenino. Y como lo femenino entra como un río, desbaratadamente, desbaratadamente para los logos, evidentemente, pero en un bloque bien compuesto y bien armado, cuando entra, entra lo femenino y de golpe te das cuenta de que no funcionan las cosas. No funcionan. Y te estás preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora en la teología? ¿Cómo la antropología ofrece material completamente nuevo? Y la mariología viaja con este material, lo que vamos a decir esta tarde, esta mañana, después de las dos mañanas siguientes, que son indispensables, es completamente nuevo para nuestro pensar. Primero, no utilizaremos la razón, sino para hablar, evidentemente. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, el vocabulario apto para el esos, para lo femenino, es el símbolo. La simbología o la mitología, aquí tienen todo su papel. Pero para aquellos en los cuales domine excesivamente la parte masculina, les va a costar, puesto que el hombre, sobre todo occidental, el oriental no, el hombre occidental tiene una prevención invencible contra la simbología. Es cosa de ilusión, cosa de poetas o cosa de mujeres. Ya está. Lo cual quiere decir que hay que marginarlo rápidamente si queremos ser juntos y no caer en el infantilismo. Lo que pasa es que los infantes son los únicos que ven la cara de Dios, como dice Jesucristo. Eso es muy importante también. Ya que los sabios y los logos no ven caras de Dios. Los niños sí que van. Y aquí estamos en el mito porque Cristo es el gran mitólogo, evidente. Cristo es el que maneja los fondos de la bodega humana magistralmente. Hasta ahora nadie los ha tocado. Hasta que Freud llegó, nadie sabía que existieran. Y si alguien sabía que existía, pues no se acercó nadie porque no había camino para llegar. Jesucristo sí. Hace dos mil años Jesucristo maneja ya magistralmente los fondos, digamos, femeninos. La síntesis, la despensa, de esto está hablado ya, del corazón humano. Tanto en lo femenino femenino como en lo femenino de lo masculino. Bueno, pues vamos a hablar simbólicamente. Y para que hagamos la síntesis, ya ven ustedes cómo empiezan los símbolos. En María Santísima hay una serie de cosas que se llaman prerrogativas. Las prerrogativas de María son cinco, pero pondremos cuatro porque la última la subsumimos en una sola. Primero, la inmaculada concepción. Espacio de recordar. Ese dogma fue definido en 1854 por tío nono. Como ven, es totalmente reciente, pero es a la vez profético. Hace 130 años no se hablaba para nada de lo femenino del hombre. Y pío nono, proféticamente, y sin saber nada de lo que hacía, proclamó el dogma de la inmaculada concepción. Segundo punto, la virginidad de María. Este es un tema pescabroso. Y si la televisión sigue igual, no será pronto mucho más. La virginidad de María, que se entiende de una forma biológica, ya veremos también en el etos lo que esto puede significar. En realidad hay una aproximación de dogma de fe en 1555 con el papa Paulo IV. Un papa muy autoritario. Era teatino el hombre que sabía gobernar bien. Y tercero, el tercer punto es la maternidad. Como ven, estoy citando dogmas. André, de la maternidad de María, fue definida en el año 431 en Eces. Eces, un dogma de los más antiguos de la maternidad de María. Y últimamente la asunción de María al cielo, que es contemporánea nuestra, la definió el 1 de noviembre de 1950 en Roma, año 12. Hace, por tanto, 37 años. Debajo de la asunción se puede poner la mediación de María, que es la que yo que subsumo y de la cual no hablaremos, sino en síntesis. Noten que es fácil de recordar el tema que vamos a seguir. Se trata de coger las grandes prerrogativas. Prerrogativas significa títulos. Títulos, o privilegios, o lo que queramos llamar, pero son históricos todos. De María Santísima. Que ocupan realmente la gran teología de María. La Inmaculada Concepción, la virginidad. Esta virginidad se ve en tres partes. Los que saben, catecismo lo saben. En, antes en y post, ¿no? En el parto, antes del parto y después del parto. La maternidad de María Santísima se refiere a que es madre de Jesús, como Dios. Esto está definido y explicado hace dos años. En el Concilio de Jesús hay Calcedonia y la asunción que nos acaba de llegar por la definición de Pío XII, que es la única que al definir la asunción intuyó lo que iba a venir y que ha llegado gracias a la definición de la asunción. Empecemos. Retengamos pues la clave. Estamos hablando no de una cosa masculina, sino de una cosa femenina. Digamos la divinización, por decirlo así, la sublimación de lo femenino que hay en el hombre. Si Cristo hubiese sido el único, parecería que lo que Cristo diviniza es la parte masculina del hombre. La parte femenina no. Por tanto, las mujeres serían salvadas en Cristo en cuanto son masculinas. Y el hombre sería salvado en Cristo en cuanto es masculino que es su propiedad. Por tanto, el hombre es salvado propiamente y la mujer impropiamente en Cristo. Esto es santo Tomás de Aquino. Exactamente. Esto dijo santo Tomás de Aquino. Sí, sí. Claro, la mujer está salvada, pero por lo masculino que hay en ella. Y el hombre está salvado, pero propiamente, porque por lo masculino que hay en él, como lo masculino es lo propio de él, el hombre está salvado propiamente, la mujer impropiamente. Oye, así ha funcionado la teología hasta hace 30 años. Lo curioso es que la sumisión de las mujeres no protestó nunca, ejemplarmente. Pero es que tiene una importancia que cuando se habla así, si no se explican bien las cosas, uno no ve la importancia que tiene. Entonces estábamos, estábamos, sin saberlo, estábamos salvados en lo masculino y lo femenino. Pero teológicamente, en el logos, teólogos, teológicamente estábamos en esta postura. La mujer es salvada impropiamente por lo que tiene de macho, por lo que tiene de femenino, no. Y el hombre es salvado propiamente por lo que tiene de macho, que es su dominancia, por tanto, propiamente salvado. Esto quiere decir que en realidad lo femenino quedaba excluido o bastante excluido. Con lo cual estábamos en un maniqueísmo invencido, que es el que domina todavía en la iglesia de Dios. Basta tener una pregunta, ¿por qué no son sacerdotes las mujeres? Le pueden dar dos años de vuelta, al final llegarán aquí. Porque lo femenino no es consagrado. Pregúntenle al Papa Juan Pablo II. Lo femenino no es consagrado. Pero ahora viene una sorpresa, y por aquí nos metemos enseguida, pero es que resulta que Juan Pablo II es uno de los papas más devotos de la Virgen María que han existido. Entonces, no es posible, justamente es posible. La devoción a María Santísima se ha mantenido en la iglesia, con toda la buena voluntad, como satisfacción de lo femenino para tenerlo marginado. Con lo mucho que yo quiero a María Santísima, ya he cumplido con lo femenino. Por tanto, se puede querer a María de una forma lógica y ser antimariano, etológicamente. Uno puede ser gran generador lógico, teológico de María Santísima, por la parte masculina de uno, y en cambio olvidar en María Santísima la parte femenina de uno, y por tanto María queda aislada. Por tanto, la devoción a María hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que tiene devoción a María, es una forma mitológica de adoración de Dios. Hay mucha gente que tiene mucho amor de Dios, mucho. ¿Y saben cómo lo hacen? Pues les dan un cabrito cada día a Dios, para que se lo coman, y el amor ha quedado satisfecho. Son los sacrificios. En cambio, aquellos que quieren a Dios de todo corazón, no le hacen a Dios ningún sacrificio. Están en Él, como nos dijo Cristo. Porque con María pasa lo mismo. Hay gente que tiene devoción a María, y le tiene tal devoción que le da pues un rosario cada día. Le da mucha devoción y va, si es tocó, va a besarla, etc. Va muy bien, pero es el cabrito que le das para aplacarla, y luego a seguir tú por tu línea masculina intangible. Hay que tener cuidado con la devoción. No basta tener devoción. Hay quien adora a Dios y es matador de hombres, y eso no funciona. Y hay quien venera cordialísimamente a María Santísima, y está sacrificándole cosas que no deben sacrificarse. Empecemos pues. Todo esto es ética, o esos, o simbología. El lenguaje del lobos es lógico, es la palabra. El lenguaje del esos es el símbolo. Repito que lean a voz y verán qué bien ha resumido la parte simbólica. Lo aprendió él en Alemania, y lo aprendió de Jung, no directamente, pero sabe muy bien lo que dice. Empecemos pues. Inmaculada Concepción. Es un hecho histórico, pero sobre todo es simbólico. Lo cual quiere decir que para entenderla, hemos de entrar en el símbolo. ¿Qué significa en sí la Inmaculada Concepción? Sencillamente significa que María Santísima, en el primer instante de su ser, tal define, esta es la bula Unificentissimus Deus, 1854, esta bula, y la definición domatia de María Santísima Inmaculada, vino justamente cuatro años antes de que María Santísima Inmaculada se presentara a Santa Bernadette Subiru en Lourdes. O sea que el Papa precedió cuatro años el aterrizaje de María en Lourdes. También es importante el tema, porque esto demuestra que en historia coinciden las cosas de arriba y las de abajo cuando se hacen bien. Inmaculada Concepción significa, según la Unificentissimus Deus, que en el primer instante de su concepción, María Santísima fue preservada de la mancha del pecado original. Esto es técnica teológica. Así es. En el primer instante de su concepción, significa en el momento en que en la concepción de María, en María concebida en su madre, la que fuera porque lo dejó a Quín y Ana, cuidado que es del siglo IV o principios del V, que los padres de María Santísima se llamaron Quín y Ana 500 años después de nacer ella. Eso. Es una leyenda. No sabemos cómo se llamaban los padres de María Santísima. Es una leyenda, está muy bien. Si decimos cuartuña y Ana nos entenderemos, pero si algún día se descubriera que se llamaran Pepito y Pepita, no tiene importancia. No se saben los dos. Bueno, pues, en el momento en que María Santísima fue concebida en el seno de su madre, Santa Ana, Santa Ana, en aquel momento Dios llegó y apresó el feto incipiente y la envolvió y lo llenó de su gracia. Esto es la Inmaculada Concepción, que no debe confundirse con el segundo tema de la virginidad. Perdón la vulgaridad, pero es que hablando con la gente, uno se da cuenta que la gente mezcla las dos cosas. No tienen que ver. No tienen que ver. La Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de María en el seno de su madre y la virginidad de María se refiere a la virginidad de María en la concepción de su hijo Jesucristo, lo cual sucedió por lo menos 18 años después de la primera. Hay 18 años de distancia entre la Inmaculada y la virginidad. No se confunda. La Inmaculada es algo que sucede en el dintel de la vida de María Santísima y la virginidad es lo que sucede en el dintel de la concepción de Jesucristo en las entrañas de María. Ahora viene el etos. ¿Esto es real? Bueno, pues sí. La teología nos dice que es real, evidentemente. ¿Y cómo lo dice la teología? No me va a entretener en los documentos, pero ustedes no lo saben. El propio Evangelio, una mujer aplastará tu cabeza o el ángel en San Lucas. El ángel le dice a María Santísima, Caire, que salito me llena de gracia, de saludo llena de gracia. Ya expliqué una vez que este que haritomene, haritó en griego significa engraciar o agraciar. Y que haritomene es el participio medio de haritó. Por tanto, pero lo importante es que el ángel, el Lucas, es un maestro, claro, es un ángel. Ya ustedes están pensando, un ángel, pero es verdad, ahí está el etos todo. Y ahora ya me ve todo el etos. Ya no volveré a lobos para nada. Si no, no se entiende. Todo lo que diga ahora está en el etos. Estamos en territorio femenino. Como dice Julián Marías, ese continente misterioso e inexplorado. Así que los hombres hacen bien en quejarse de no conocer nunca a su mujer. No la conocerán jamás. Es un continente misterioso e inexplorado por culpa de la humanidad durante tantos años de patriarcado y por culpa de esta manía de hacerlo lógico. Esto ya termina, ya lo he dicho otras veces. Occidente termina y la razón dueña del mundo va ocupando posturas de retaguardia, se aleja y vendrá la intuición y la convivencia humana que será mucho más rica sin postergar la razón pero también sin ponerla como diosa exclusiva que no lo es. Nos metemos pues en el territorio inexplorado y misterioso de lo femenino en cada uno de nosotros y verán ustedes como si no me porto muy mal hay resonancias cuando se habla por aquí dentro. Esto es la demostración. Cuando uno habla de cosas que no interesan el público se duerme. Cuando el público no se duerme es que las cosas interesan. Interesar significa que uno las lleva dentro sabidas pero inexpresadas. Eso es todo. Así que todos llevamos dentro mil cosas que no las sabemos de memoria pero que no las sabemos formular. Si logramos formularlas tú te metes dentro y dices anda esto lo sabía yo. A eso a ti. Vamos a ver. Vamos a ver.